Música Vamos a mostrarles ahora como se prepara las matzot. Matzot es el pan que comieron nuestros antepasados cuando salieron de Egipto. Y lo que Dios nos pidió y nos ordenó que comamos siempre en la festividad de Pesach. Es un pan sin levadura que no levó, no se levantó. Y ese es el pan que nosotros los judíos comemos ya hace casi 4.000 años. La primera cosa que se tiene que hacer es llevar agua de algún manantial o sacarla un día antes y dejarla en un lugar oscuro para que esté fría, para que la masa no llegue a un nivel de temperatura tibia, sino esté siempre en una especie de frescor y no llegue a elevarse. Se toma una medida exacta de agua. Esa medida sirve para un kilo justo de harina. Esta harina está hecha con trigos que desde que lo cosecharon, lo cuidaron de que no tenga humedad ni se moje. Se mezcla el agua y se empieza a asar la masa. Es una especie de demostración en chico, de un solo kilo, pero por lo general se hace unas cantidades mucho más grandes. Se trata de usar todo lo que se usa para hacer esta matzot, especialmente es de acero para poder limpiarlo. Cada 18 minutos se debe parar lo que se está haciendo y limpiar todo lo que se usa para hacer las matzot, para que no quede ninguna miga de la masa pegada y pueda llegar a fermentar. Nuestros sabios dijeron que después de 18 minutos puede producirse una especie de fermentamiento que eso puede llegar a prohibir el comer estas matzot y puede llegar a prohibir comer toda la comida de la casa. Por eso se usa una especie de aluminio para poder limpiarlo de manera más efectiva y más fácil. No hace falta usar guantes, es más fácil para no tener que limpiarse todas las veces con un cepillo todas las uñas. Se trata de hacer lo más rápido para poder llegar a tiempo. Esto es una matzot que está hecha a mano. Las matzot, por lo general, son hechas por máquinas mucho más rápidas, son cuadradas. Estas matzot son redondas. Por lo general, hay dos tipos de matzot hecha a mano. Matzot finas y gruesas. Esto está nacido en una matzot, que es una matzot final. Van a ver el final, que tiene un grosor muy mínimo. Se trata de usar todas las que no quede nada pegado en el recipiente. Y hay que esforzarse bastante para hacer que la masa esté, cuanto más firme y más bien hecha. Por lo general, la medida justa, específicamente, de este rabino que lo está haciendo es 60 gramos de harina con más o menos 50 mililitros de agua. Acá se usa una especie de mesa especial, un palo también hecho de aluminio. Es fácil de limpiar. Para tratar de apretar lo más posible y hacerlo que se mezcle bien y que quede una masa bien hecha. Eso lleva unos buenos minutos. Va a llevar por lo menos 4 o 5 minutos. Se puede no usar ese paro, se puede seguir usando a mano. Se puede seguir de otra manera. Como siempre, estas cosas que se hacen, siempre los niños están muy interesados. Estas matzot son hechas en la yeshivat Markazara, que es la yeshiva fundada por el rabino Abraham Tzajka Kointi, hace 90 años, en Jerusalén. El objetivo de lo que se está haciendo ahora es tratar de esparcir la harina y el agua de manera paralela. Que no quede un pedazo de la masa muy húmedo y otro más seco, sino que todo esté más o menos al mismo nivel. No, 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 no. Como ustedes ven, cada vez que termina de hacer una parte, pasa la masa sobre toda la mesa, que es también de aluminio, para que no quede ninguna miga, nada de la masa sin usarse, porque esa miga que no está usándose, no se está elaborando, puede llegar a fermentar. Gracias. 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 una Finisha hecha se le saque se lo pone en una red para que se iría y no se seつ. Narz processing. Diputado. hacer un aumento. hay horno de carbón como sea. Teresa permanente. no hay otra. Hay muchas más leyes por ejemplo que no se puede hacer una masa en un lugar abierto tiene que ser un lugar cerrado que no puede haber sol sobre ese cuarto y demás no se la da vuelta a la matzá sino enseguida cuando está hecha se la saca y se la pone a enfriar Gracias por ver el video